Buen día. Yo no pude dormir pensando... ¿Qué me iba a decir, Alejandro? Que hoy me vas a decir algo. Que no puede haber un gol con dos pelotas en la cancha. Solo eso. ¿Qué tal, Rubén? Y hubo una previa de esto. Sí. Ya hubo. Atrás de cámara. ¿Cómo le va? Detrás de cámara. ¿Qué tal, Rubén? Bien. Convulsionado. ¿Qué te dejó lo de ayer? A ver, a mí... Yo este formato de los actos creo que ya es algo que huele a naftalina en la política internacional, en cualquier país del mundo, estas cosas ya no se ven. Vos me vas a decir, pero como no hay movimientos... Sí, hay movilizaciones, pero son de otro tipo. Son voluntarias. Estas grandes convocatorias a plazas del estilo de la década del 50 huelen a naftalina, insisto, desde el punto de vista político por el uso que se hace. Y después, en segundo lugar, hay un montón de cosas que uno periodísticamente no puede creérselas. Y además desde el punto de vista internacional, ¿qué mensaje estamos enviando? Esa plaza ayer con Lula y con un Mujica que apenas se sostenía, ¿te acordás de aquella plaza de Alca, Algarajo? Sí, exacto. ¿Parecía esa? La de Chávez. ¿La de Chávez? Sí. Un poco más mitigada porque pasó el tiempo, pero me pareció que desde el punto de vista internacional, de lo que debe ser la política exterior de la Argentina, también me pareció un fiasco lo de ayer, ¿no? No existe la política exterior argentina. A ver, ¿ustedes cómo...? A ver. La política exterior argentina está confinada a un canciller que era jefe de gabinete hasta hace meses. O sea, no existe la política exterior. Sí, que no es cierto, el nivel de profesionalización es muy bajo. Y además, en una permanente contradicción, porque ayer todos recordaban el tema de los derechos humanos, y Argentina, a través de su cancillería, se niega a condenar a aquellos países de América Latina que violan de manera brutal los derechos humanos. Bueno, es un doble estándar que a Argentina le está costando, ¿eh? Ojo, porque el mundo de Argentina ya... No es que nos damos cuenta solamente nosotros y Washington, que es lo que quiere marcar, o con lo que se quiere convencer el gobierno. El mundo se está dando cuenta que Argentina, que es un país muy importante en la Tierra, muy importante por su superficie, por su producción, por lo que representa, es un país que se está haciendo el sonso demasiado seguido en temas clave. Para Europa también es importante decir que lo de Nicaragua es un escándalo, no solo para Washington. Y ahí es donde me parece que estamos empezando a perder cada vez más prestigio. Ahora, además, esa especie de delirio, ¿no? Porque te acordás que hasta hace dos semanas decían, bueno, no arreglamos con el fondo, le pedimos a los rusos, le pedimos a China, le pedimos a Arabia Saudita, y ya han contestado, vos lo sabés muy bien. No. No. No, porque Argentina no paga. Es así de simple. Una respuesta clásica. Los amigos. Es que, por supuesto, es que a los amigos ya los dejamos colgando en el Club de París. Claro. El Club de París, que es otro fantasma que ha ideado esta ideología que nos rodea, fueron países que, en algunos casos, hicieron préstamos más o menos interesados, y en otros, socorrieron a la Argentina en momentos complicados. España, el último préstamo que integra el Club de París, lo hizo España, la Argentina en un momento dramático. A los amigos que nos tiraron unos mangos, perdón que lo diga en estos términos, ya los dejamos parados. ¿No había ido a Quichilófanes, o sea, al Club de París? Bueno, por supuesto. Claro. Entonces... Que lo reconoció Dualde. Sí, sí. Dualde lo reconoció eso. Y agradeció, claro. Sí. A nosotros los despreciamos cuando asume Néstor Kirchner. Exactamente. Y vos, una persona tan joven, te has desarrollado en democracia. ¿Qué sentiste ayer? Bueno, ayer creo que fue una mezcla de sentimientos, ¿no? De un lado, como desde ver cómo está el país, desde otro lado, cómo se llenaba la plaza, cuando volví a sentir como los ojos cerrados, ¿no? Esta situación de no querer ver la realidad, no querer ver que todavía la pandemia continuó, que las elecciones no hicieron que eso se termine, no querer ver cómo está el país, no querer ver el resultado justamente de las elecciones. Entonces, lamentablemente, te saca la esperanza. Y lo sé por amigos míos, por colegas, por compañeros que eligen con 30 años irse del país y ver un futuro en otro lado, porque acá no se ve el futuro, por esa situación. Entonces, trato de seguir apostando, trato de cambiar la mirada, pero ante estos actos es difícil. Y lo que costó, ¿no? La marcha de ayer. 135 millones de pesos para que pudieran viajar, 40 millones de pesos de logística. Creo que es una novedad, nunca había visto puesto sobre papel el costo de una movilización en materia de transporte, que es lo que vimos ayer en una resolución de la Secretaría del Ministerio de Transporte, donde se fijó, en primer lugar, que a partir de las 12 era gratis el transporte público para que la gente pudiera ir a la plaza. La gente acá, porque además, a mí, yo siempre pienso, ¿qué piensa un catamarqueño? ¿qué piensa un jujeño? ¿qué piensa un misionero? ¿qué piensa un santacruceño? Que además paga mucho más caro los servicios. Que paga la luz casi, muy bien, Ale, que paga la luz casi sin subsidio, que paga el gas sin subsidio, que paga mucho más que estos porteños y estos bonaerenses, los bonaerenses además más cercanos a los del conurbano, el reto no, que tan acomodados, tan cómodos, viviendo con esta vida un poquito más barata, digo, lo digo a ton chiste, porque en el conurbano no se vive cómodo. Pero, digo, ¿qué pensarán de que ven en una resolución que te dicen, transporte libre para todos los que vayan a ese acto? Que, obviamente, yo me imagino un cordobés diciendo, transporte libre para que vayan a ese acto de los porteños. Claro, claro, claro. Y en segundo lugar, en la misma resolución, y denles 135 millones de pesos a las empresas, claro, para reforzar el subsidio, y por lo que para pagarles esos boletos gratis esa gente que van a... Rubén, se dio además el absurdo de que aquel que se levantó para ir a trabajar y tomó su colectivo antes de las 12 pagó boleto. Claro. El que se levantó para ir a la marcha no pagó boleto. No, exacto, ahí está. Es una locura. Parece una cosa chiquita, pero si lo expandís a todo lo que está pasando en la Argentina, es gravísimo. Ayer estábamos aquí, aquí mismo, en Más Mañana, y nosotros contamos con Eleonora Cole a la mañana bien temprano cuando salió la resolución, la verdad estábamos sorprendidos y yo toda la vida he seguido temas de federalismo fiscal y de presupuesto, yo dije, esto ya no lo vi nunca, que te pongan así, ¿cuánto vale un acto en una resolución? No lo había visto nunca. Y empezó la gente a mandarnos mensajes y a decir, pero esparen que nosotros estamos pagando. Y dijimos, claro, no, no, van a pagar. Los que van a trabajar van a pagar. A partir de las 12 del mediodía los que vayan al acto no van a pagar. Los que a las 6 de la mañana iban a trabajar sí pagaban. Y además hay un desprecio total para la gente que trabaja, que tiene que ir a estudiar. La ciudad es intransitable, marchas permanentes, un día es el día de lealtad, otro día es la democracia. Hay una decidida total para aquel que tiene que cumplir compromisos, que tiene que ver, a lo mejor puede ser compromisos familiares, de salud, de tantas cosas, Rubén. Cuando el libre tránsito es el derecho, ¿no? Claro, claro. Y hay una segunda cara de esto que en esta Argentina nunca lo ha calculado nadie esto, pero en el mundo se calcula y la verdad que las empresas lo dicen y es tres actos, tres días sin ir a trabajar. Claro. Esto se calcula también, muchachos, ¿eh? A ver, ¿cuánto se pierde de generar de producto por cada día que se para? Porque esto no era un feriado, esto no era ni un sábado de la tarde, ni era un domingo, esto era un día laboral. Ahora, como pasó con los actos anteriores, como el día de la militancia, cada vez que parás, el cálculo es, a las empresas les baja el ingreso, tienen que seguir pagando los mismos sueldos, porque no es que te descuentan el día porque te fuiste a la plaza a festejar, y esto tiene un costo. En un país donde estamos mirando centavo a centavo, si sube o no sube, la marca de cómo estamos reactivando la economía, parece un chiste esto. Rubén, nos vamos al encuentro de un gran analista, Lucas Romero. Bueno, Lucas, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, Clara, buen día, Rubén. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, Lucas, reflexión tuya, ¿qué te dejó el día de ayer? Bueno, los escuchaba y comparto, digamos, esto de puntualizar, ¿quién convocó a este festejo? porque claramente es una convocatoria oficial que implicó además un esfuerzo fiscal del gobierno para un festejo de una democracia agonal, no de una democracia plural, ¿no? claramente la ausencia ayer fue del resto de la dirigencia política que forma parte también de nuestra democracia y que representa a otros sectores sociales que ayer no estaban en la plaza, una plaza claramente de una parte y que me parece que, digamos, flaco favor le hizo al festejo de la fecha, la democracia es de todos y deberíamos estar representados todos en ese festejo, con lo cual me parece que ahí hay un punto para señalar. Después, la interpretación política, nuevamente vemos en escena esta interacción entre el presidente y la vicepresidenta que casi, digamos, trascienden conversaciones que deberían ser privadas en público, y que marca un poco lo que ha sido la característica de este ciclo político, un ciclo político, yo siempre digo que cuando uno trata de entender un proceso político tiene que hacerse dos preguntas centrales, esenciales, ¿quién conduce y hacia dónde está yendo el proceso? Bueno, esas dos preguntas en Argentina no tienen respuesta, o por lo menos responderlas se vuelve dificultoso, y en parte se vuelve dificultoso por lo que vimos ayer, ¿no? Que el presidente le tenga que decir en público a Cristina, tranquila, que voy a negociar un acuerdo que cumpla con tus condiciones o con tus exigencias, bueno, habla un poco de cómo funciona esta extraña coalición de gobierno, de un conjunto de actores que se juntaron para ganar la elección de 2019, claramente no piensan lo mismo, y que ha mostrado muchas dificultades para tomar decisiones. Tal es así, que este acuerdo que el gobierno está negociando con el Fondo Monetario, Alberto Fernández sabía que lo tenía que negociar el 11 de agosto de 2019 a las 10 de la noche, desde ese entonces se sabía que había que negociar este acuerdo. Bueno, todavía estamos dando vueltas a algo que debería haberse resuelto con mucha más rapidez, no por ningún interés en particular, sino por el interés colectivo de todos. Creo que si se hubiera resuelto con más antelación, hasta quizás al gobierno le hubiera ido bien electoralmente, porque claramente la incertidumbre que generó la postergación del acuerdo con el Fondo produjo consecuencias muy negativas en materia económica y eso pudiera haber sido explicativo de la derrota que sufrió el gobierno en las elecciones. Ahora, Lucas, vos no considerás que esto también sucede porque además del acuerdo con el Fondo, que no digo que no sea importante, el gobierno tiene que tomar un montón de decisiones y solucionar un montón de cuestiones en las que no quiere avanzar, o Cristina de Kirchner ahí está más dura, digo, no es como que el Fondo le pone como una especie de pantalla a no avanzar públicamente sobre una cantidad de medidas, digo, porque podemos cerrar un acuerdo con el Fondo, y esto te lo hago rápido, pero si cerramos un acuerdo con el Fondo en condiciones parecidas a las que en otras ocasiones de la historia se hizo, muchos creen que dentro de dos años vamos a volver a tener un problema y quizás más serio todavía que el que tenemos ahora. Y el gobierno, para que eso no pase, no se ve que esté dispuesto a tomar otras medidas. Sí, claro, incluso coincido plenamente, Rubén, y te lo diría en estos términos, más que en el acuerdo con el Fondo, lo que el gobierno debería haber tenido desde hace ya mucho tiempo, un programa económico, un programa económico que no solo, digamos, ordene las expectativas, sino que efectivamente atiende y resuelva los problemas que hay por resolver en la economía, y ese programa económico no apareció, y eventualmente ahora tenemos la expectativa que aparezca detrás del acuerdo con el Fondo, porque en definitiva es eso, lo que el gobierno necesita, lo que la Argentina necesita, es un programa económico. Ahí quizás la duda, y coincido con esta interpretación que hace Rubén, es, digamos, cuál es la distancia entre el umbral de lo tolerable para Cristina Kirchner, que es la que está poniendo más condiciones para lograr ese acuerdo, y el umbral de lo mínimo exigible por el fondo. Ahí hay una tensión entre esos dos, digamos, puntos de la negociación, y ahí la sospecha es, ¿no será que el acuerdo políticamente viable es un acuerdo que está condenado a fracasar económicamente? Porque no atiende de manera, digamos, efectiva la resolución de los problemas de la economía argentina, bueno, esa pudiera ser la trampa en la que está el gobierno, porque en definitiva, digo, pudiera ser, digamos, pudiera ser un acuerdo, los economistas llaman un acuerdo light, en el sentido que, bueno, resuelva parcialmente parte de los problemas, pero que no tenga resultados exitosos, y eso termine en una derrota electoral en 2023, ¿no? Me parece que ahí hay un trade-off entre lo políticamente viable y lo mínimamente necesario para resolver los problemas, que todavía no está claro cómo se va a resolver, y bueno, y es parte esencial también de la discusión. Lucas Romero, muchísimas gracias. No, por favor, el placer es mío, un saludo. Bueno, vamos a ir, vamos a cambiar de tema, pero yo ahí veía bailar, ¿no? Veía bailar a Cristina, con otras figuras. La Argentina es todavía un país que está en duelo, 116.000 muertos en el último año. Yo no sé, o están disociados de la realidad, o estoy equivocada yo, pero bailar públicamente en un acto público, me llama la atención. Quizás entiendan que la pandemia terminó. Pero es claro. No había nada que festejar. Vamos a cambiar de tema. Robertino, Robertino, ¿cómo estás? ¿Estás en Mataderos? Hola, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo andás? Estoy muy bien, pero no tan bien, porque en Argentina se ven las fiestas y asado. Los argentinos son asados para las fiestas. pero podemos hacer un montón de cosas gourmet, pero el asado, el tema es si llegamos al asado. Así, por eso estoy más o menos, estoy en una carnicería. Porque, como sabe, sí, Ale, tenés razón.